¡Fuerzo de discusión! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Racataca, tacataca, pum, pum! ¡Ella fruta, racatum! ¡La palme loca, pum, pum! ¡Esto es una fiesta, pum, racatum! ¡Esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Fuera mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Cuando lo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡De mi correnta! ¡No bailan las rochas, también las chetas! ¡Venga, tagataca, proca, bang, boom, boom, boom! ¡Cuando yo paso! ¡Se acuelve loca! ¡Sue mi bajo! ¡Vainan las rochas! ¡Bongitlegio, pudigiburo! ¡Torral a uno! ¡Vocim con leita! ¡Soy con tu zozo! ¡Vay a las chicas! ¡G加入! ¿Estás listo? Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La roche en las chetas bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La roche en las chetas bailando en mi coche Se enthusiastra, a punto entró revienta Que no acabe la noche, que siga la fiesta La noche de la barra, tijera, todo así Con todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan un tontero Lo bailan los chetos, lo bailan los cucheros Esto es una bomba y lo bailan un tontero Lo bailan los chetos y los cucheros En el palo, en el palo Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol, en el palo, en el palo, en el palo, en el palo, de viento Que no acabe la noche y que llega la fiesta No se ve la bala, ni que la colacica Con todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan con tonteros Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan con tonteros Lo bailan los chetos y los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan con tonteros Yo no he podido hacer tenerme Tengo la capacidad, sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto, mi pro Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Estás escuchando otro éxito Antes que salga el sol No, 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 no Ready, steady, go, go Escápate conmigo, vente conmigo, vamo' a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamo' a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 manda mi locura No tiene trampa, no tiene travesura Speak for me, mi señora Ven, 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 ven Ven, ven te pon, ven, 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 ven Escápate conmigo, vente Conmigo, vamo' a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamo' a fugarnos No vas a intentar de que salga el sol Debo tenerte, besarte, tocarte Amando el pelo, poderte, asomarte Y de esa forma poder demostrarte Que sepa Soy tú Zeta, Zeta Zeta, Zeta